Bien, si les parece, reanudamos la sesión. En el punto séptimo tenía la palabra el señor Calle, cuando quiera. Sí, decía, señor alcalde, que mi grupo solicitaba que este expediente quedara encima de la mesa para que, mientras tanto pasa un mes o el tiempo que ustedes decidan convocar otro pleno, se celebre una reunión entre los distintos grupos con el concejal de urbanismo y los distintos técnicos, porque a nadie se le escapará que durante 25 años nadie se haya percatado en esta Santa Casa de un error en el plan general que afecta, que tiene unas consecuencias del tamaño de lo que se pretende reconocer. Como seguramente será un error y yo no quiero ir más allá, pues lo que pido es que quede encima de la mesa. Gracias, señor Calle. ¿Alguna cuestión más? Señor Recuenco. Gracias, señor alcalde. Yo creo que este punto fue suficientemente aclarado por dos comisiones plenarias que hemos tenido. Primero tuvimos una, se presentó, se pidió tiempo para analizar el expediente, decidí en esos momentos, como presidente de la comisión plenaria, dejarlo sobre la mesa de la comisión plenaria y ha estado a disposición el expediente. Y en la última comisión plenaria todos los grupos sostuvieron, estaba el expediente completo y es más, es decir, es el propio arquitecto municipal quien realiza la corrección de error. O sea, que entiendo que no hay ningún tipo de duda al respecto. Por tanto, yo desde el punto de vista del Gobierno creo que está suficientemente justificado para proceder a la votación de este punto igual que los anteriores. Y si hay alguna cuestión, pues que lo manifieste también el secretario. Creo que está completo el expediente, ¿no, señor secretario? Perfecto. Gracias. Gracias, señor Recuenco. ¿Alguna cuestión más? Es que no ha levantado usted la mano, señor Calle. Disculpe. Entonces entiendo que entramos al asunto. No quería yo entrar, pero para que todo el mundo sepa, estamos hablando de un convenio, según consta en el expediente, de 1985 fue aprobado el plan general y se tramita el convenio y según consta en el expediente, la última fecha se dice en el apartado 1.6 que el 29 de octubre de 1998 se aprueba provisional y definitivamente la tercera modificación puntual de este PAU y donde se asigna a la parcela en cuestión una edificabilidad solamente de 12.000 metros cuadrados, solamente entre comillas, o no puedo escribirlo, pero bueno, imagínenselo, solamente 12.000 metros cuadrados. En definitiva, que en el año 98 se le reconoce a una persona que tiene, no sé, califican ustedes, un McLaren, un Mercedes, un Ferrari, un vehículo de altísima gama, potentísimo. Y claro, 25 años después, se viene a este ayuntamiento, no sabemos si el interesado, el arquitecto, alguien que pasaba por allí, dicen, coño, que esto es un tractor, que me reconozcáis que esto no tiene que ser un tractor, que tiene que ser un Ferrari, que tiene que ser un McLaren, que tiene que ser lo que sea, el vehículo que ustedes quieran. Y claro, quieren que aquí, en este pleno, sin tener más información que un documento escaneado, que es lo que se nos ha remitido, de cuatro hojas, reconozcamos que aquello fue un error. Puede ser que sea un error. Puede ser que durante 25 años, numerosos alcaldes, concejales de urbanismo, entre los cuales me encuentro, nunca nadie, o a mí nunca nadie, ni técnico municipal, ni el propietario, ni los afectados, ni la madre que los parió, ni nadie me dijo que hubiera un error de esas características, de 12.000 metros cuadrados, dice, ¿a qué ve la idea? Y ahora pretenden traer aquí este precio, oye, que aquello, que no era un tractor, que era un Ferrari. No. O sea, así, de esta forma, no. Porque para estas formas, también les anuncio que vamos a poner estos hechos en conocimiento de la fiscalía anticorrupción. Porque es... Sí, sí. Sí, sí. ¿Hay expedientes para clasificar las cosas? Háganse con luz y tequígrafos. Sin prisa. ¿Qué pasa? Que ha tardado 25 años, no va a tardar, como dice el alcalde, 24, 48, 72 horas, días o semanas. Mi grupo no le ve las prisas y, por lo tanto, lo que planteamos, entrando al fondo del asunto, es o que hay un esclarecimiento y una comisión donde los distintos técnicos municipales nos expliquen que efectivamente puede haber sido así, yo no lo pongo en duda, pero como entiendo que no hay ninguna prisa sobre un asunto, que les digo, ¿eh? Les recuerdo, forma parte del expediente en el apartado 1, 6, dice que por la Comisión de Urbanismo de Madrid con fecha 29 de octubre del 98 se aprueba profesional y definitivamente. Bien. Y lo siguiente, la siguiente fecha que pone en el expediente es que por la arquitecto municipal se ha elaborado con fecha 28 de octubre de 2013, es decir, no ha habido nada entre medios, 25 años, nada, no ha pasado nada. Y ahora de la noche a la mañana, bueno, 25 años no, miento, menos un día, menos un día, porque la comunidad era el 29 de octubre del 98 y la arquitecto se da cuenta el 28 de octubre del 2013. Hombre, seamos cautos, cuando digo seamos cautos, no tengan prisa, se informe, yo he pedido el mismo informe que tiene otro grupo de la oposición, vernos, nos lo expliquen, nos lo cuentan, se aclara y si es verdad que es un error, pues oye, se reconoce, porque mi grupo, señor Recuenco, en el siguiente punto con la rotonda del portillo, le felicitamos de que usted haya conseguido lo que otros no pudimos y es, bueno, si lo corté no quita lo valiente, pero así, y de esta forma, con este punto, mi grupo va a votar en contra y es más, queremos toda la información posible que se haga pública, toda. Nada más, señor alcalde. Gracias, señor Alcalde. Señor Algado. Sí, gracias. Bien, como hemos comentado en los anteriores puntos, la predisposición de nuestro grupo, de un poleganés uleg, es que se apruebe este apartado, pero también coincidimos en que nos falta información y recuerdo, lo digo para completar la verdad, señor Recuenco, que la primera comisión plenaria que se celebró sobre esta cuestión fue un portavoz que no fui yo, es decir, que no me quiero apuntar ninguna medalla que no me corresponde, el que solicitó expresamente que viniera el arquitecto municipal a la comisión a explicar este error, o supuesto error, y que allí, delante de todos nosotros, pues, pudiéramos intercambiar las opiniones necesarias y dejáramos esto zanjado y claro, que yo quiero entender que no hay ningún problema por ello. Tengo la sorpresa que me comunica mi compañero Ricardo López, que fue el que estuvo presente en la última comisión plenaria, que allí no acudió ningún arquitecto a explicar absolutamente nada, es más, no estaba ningún informe de ese arquitecto tampoco justificando ni explicando dónde está este error material. Nosotros insistimos, es cuestión de que si alguien está esperando 25 años para que le corrijan este error, no creo que tengan ningún problema en esperar 25 horas, ni siquiera estamos hablando de 25 días. Vuelvo a los puntos anteriores, se convoque un pleno extraordinario dentro de 72 horas, 48 horas, dentro de una semana, se convoque al arquitecto o arquitectos o técnicos que correspondan, se zangen todas las dudas que correspondan y por nosotros el compromiso expreso, público y ante no notario, porque si no habría alguno que no cumpliría, sino ante el secretario general del Pleno, que votaríamos o bien a favor o nos abstendríamos en este punto. Ahora, si lo que nos quieren es una vez más hacernos comulgar con ruedas de molino y forzar una votación, que es lo que parece que están intentando durante toda esta sesión, pues se van a encontrar con nuestro voto en contra, que no es un voto en contra al contenido ni a la propuesta, sino un voto en contra de estas formas y la democracia, las formas son muy importantes y ustedes las están perdiendo cada día y cada día más. Y yo lamento decirlo, teniendo un gobierno en minoría y habiendo grupos que están predispuestos por el bien de la ciudad a favorecer acuerdos, que ustedes busquen siempre la carambola o la jugada de lo más extraña para que al final no se celebre ningún acuerdo, pues yo creo que ya no es solo torpeza por su parte política, sino que hay realmente una intención que desconozco detrás para que en esta ciudad no funcione y alguien quiera venderse como mártir de no sé qué causa. Insisto, para que quede claro, desde Nuevo Poléganes no tenemos ningún problema para que este punto se apruebe, por favor, convoque una comisión informativa y cumpla con lo que usted se comprometió en su primer momento, que era que iba a estar allí el arquitecto municipal y que iba a zanjarnos o aclararnos las dudas que tuviéramos. Nada más y no tengo nada más que decir. Señor Gómez Montoya. Empiezo diciendo que mi grupo decidió en su reunión de ayer dar salida a este punto porque entendíamos que no había más problema. Yo le pedí a usted el informe del arquitecto, usted me lo envió, la sorpresa para mí es que el resto de los compañeros no tenían ese informe y fui yo el que le pidió que el arquitecto pudiera estar presente en una reunión para poder solventar alguna duda que teníamos a ese respecto. Yo entiendo lo que transmiten sobre todo el conseñor Calle y me merece su opinión mucho respeto porque, como bien sabe usted, fue concejal de urbanismo en la pasada legislatura. Por lo tanto, de esto sabe con toda seguridad. Por lo tanto, no habiendo ningún problema en cuanto al fondo, sí lo podemos encontrar en la forma. Por lo tanto, nosotros, mi grupo, hemos valorado que vamos a apoyar una vez más que este punto quede sobre la mesa y, desde luego, si usted no lo deja sobre la mesa, nos va a obligar a hacer algo que no queremos hacer, que es votarlo en contra. Y creo que usted debe intentar evitar que eso ocurra por todos los medios. Por lo tanto, vuelvo a solicitarle que piense en la posibilidad de dejarlo sobre la mesa que convoque una reunión con el arquitecto lo antes posible. Gracias. Señora Cunco. Gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver, que están hablando del informe del arquitecto para que lo sepa todo el mundo. Este documento, que es un documento de corrección de error, quien lo realiza, se llama Rosa María González Ruiz, arquitecto municipal. Es decir, se informa a sí misma. Es decir, yo creo que es absurdo el estar hablando de lo que estamos hablando. Lo firma ella, señor secretario, el expediente. El expediente estaba completo desde hace tiempo en secretaría. Vamos a ver, señor Montoya, a usted me pidió que le facilitase yo y, lógicamente, pese a que estar, pese a estar el documento en el expediente administrativo, pues yo tampoco tuve ningún problema en darle el documento. Pero es que me lo pidió usted. Ninguno de los otros dos portavoces me pidieron ese documento. Es decir, yo entiendo que dentro de las obligaciones que también tenemos como concejales es el desplazarnos a la secretaría y ver los expedientes completos. Y si hay que sacar alguna copia, pues se saca una copia. O sea, yo creo que no hay ningún problema. Con independencia de eso, usted me llegó y dice ¿me puede facilitar esto? Y digo, sin ningún problema. Y ahí lo tiene. Por eso lo tiene usted y el resto no. No hace falta ningún tipo de informe más. Es decir, lo ha hecho la propia arquitecto municipal. O sea, no sé si se tiene que autoinformar. Yo creo que sería absurdo. En cuanto a retrasarlo o no retrasarlo, les vuelvo a decir lo mismo. Yo entiendo que, hombre, que sí que hagan una piña, pues la legislatura que viene formen un único partido de todos. O sea, yo pensaba que ULEC tenía su criterio, PSOE tenía su criterio, Izquierda Unida tenía su criterio, por lo que veo que no. O sea, por lo que veo todo es un único partido y aquí uno llora y todos nos lamentamos con el lloro. Pero lo demás, no, señores. Yo creo que ya son mayorcitos para tomar las decisiones individualmente de cada partido. El expediente, como he dicho anteriormente, está completo y se puede someter a votación. Y no hay que discutir absolutamente nada más. Le vuelvo a decir lo que se dijo en la comisión plenaria. ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? ¿O sastienen? Lo que, hombre, lo que a mí me sorprende es que ayer se estaba de acuerdo, hoy han pasado unas horas y ya no se está. Entonces, claro, ante esa incertidumbre, yo qué sé qué va a pasar el lunes. O sea, es que no, no lo sé. O sea, ni el martes, ni el miércoles, o sea, ni mañana, ni dentro de una hora. Si es que por esta incertidumbre que estamos manejando, pues yo creo que las personas que nos están viendo y los vecinos que nos están viendo, pues da claro que aquí las voluntades cambian y las ideas políticas en cinco minutos, en una hora o en dos horas. O sea, yo de verdad no lo entiendo. En cuanto a solucionar el problema, señor Calle, de 25 años, creo que ya va siendo hora, ¿eh? O sea, creo que ya va siendo hora. Después de 25 años, yo creo que ya va siendo hora de arreglarlo. Menos mal que hemos llegado a nosotros para darnos cuenta del error, porque si no, nos tiramos otros 25. Entonces, de verdad, esto ha sido público, tiene todos los informes favorables, han estado las comisiones plenarias que justamente están para debatir estos puntos y tomar las decisiones y creo que hay que ser coherentes. Y no podemos estar riéndonos de los administradores, porque al fin y al cabo esto parece que, pues eso, parece una coña y perdonen la expresión. O sea, es decir, está todo completo y no podemos decir no, ahora no, pero dentro de dos días sí, déjenme mirarlo. no, o sea, seamos coherentes y votemos en consecuencia y cada uno, pues toma la decisión libremente y ya está, no pasa absolutamente nada. Señor alcalde, suficientemente. Gracias, señor Recuenco. Señor Calle. Gracias, señor alcalde. Uno, a lo mejor, entiende que los expedientes que están en secretaría y son escaneados se envían en su totalidad a los distintos grupos o a los 27 concejales. Con este caso me he dado cuenta de que no es así. El informe del arquitecto a dos grupos al menos no ha sido remitido. ¿Eso qué se deduce? Que no se envían y se escanean los expedientes completos. ¿Por qué dejamos los grupos de ir a recoger los expedientes? Porque, hombre, con el avance de las tecnologías era un gasto de papel y un despilfarro que no os preocupéis que los que ganamos aquí os lo mandamos completo. Bien. Pero no se mandan los expedientes completos, deduzco. ¿Significa esto responsabilizar al señor Bocos o a los trabajadores y a los trabajadores de la unidad administrativa? No. Significa que se rompe un grado de confianza en cuanto se mandan parte de los expedientes. No va a volver a pasar. Pero, hombre, usted que pretende cerrar el debate aquí no hay nada más que discutir si nos pagan por discutir, por hablar, por acordar y por ser productivos para el interés general de este pueblo. Y discutiremos lo que haga falta. Y sobre este asunto, hombre, si alguien tiene o ha decidido dejar un cheque a larguísimo plazo, a 25 años, me parece correcto. Pero es que a nadie le llama la atención. Y porque pedimos información y creemos que no debemos sospechar de su buen hacer, ni de nada más de ustedes, se sobresaltan, les entran las prisas, hablan de los administrados precisamente por eso. Precisamente por eso. Porque se reconoce una serie de derechos, de plusvalías, de beneficios, que como representantes de la ciudad está nuestra obligación saber que no perjudicamos al interés general, que no beneficiamos a nadie en concreto y que solamente hacemos y velamos por el cumplimiento de la ley y por pedir una reunión con la técnico, con la buena técnico que ha hecho ese informe, ¿monta usted este jaleo? Ustedes mismos. Ustedes mismos. Pero mi grupo que libremente vota en todos y cada uno de los plenos que analiza los distintos expedientes, si usted se empeña en votar este asunto, ya se lo anticipo que el voto de la izquierda unida va a ser no. No. Numerosos técnicos, arquitectos municipales, abogados, concejales de urbanismo, alcaldes, la comunidad de Madrid gobernada en esta etapa, creo que la última etapa del PSOE y distinto gobierno de un tal Gallardón, y Esperanza y ahora Nachete. Bueno, y no se da cuenta ni Dios, ni Cristo. Pues enhorabuena, señor, señor concejal de urbanismo. Pero por ahí no. Si tienen derecho, se le concederá, no me cabe la menor duda, porque esta decisión, si es de rechazar ese presunto derecho, nos la impugnarán. Pero, y si no es así, nuestra obligación es velar por el estricto cumplimiento de la ley y llama poderosamente la atención que en 25 años nadie haya querido ejercer ese derecho. Que yo no le niego, de antemano yo no perjuzgo. Por eso mismo quiero, o le he instado, a que ponga una reunión tal y como ha dicho también por parte de ULEG y del Grupo Socialista para aclarar cualquier duda. No digo ni sospecha, cualquier duda. No se empeñe, no sostiene, no le pega, no va con usted. No haga el papel de malo que hoy ha querido ejercer. Desentona. Señor Recuenco, nada más. Muchas gracias. Señor Dorado. Sí, con mucha brevedad. Señor Recuenco, yo por un lado me gustaría que este pleno, si se ha podido grabar o en sus partes, se le pueda distribuir a todos los vecinos de Leganés, porque es el ejemplo palmario de cómo ustedes se boicotean y se bloquean a sí mismos. Traen ustedes, yo quiero creer que un gobierno cuando trae asuntos a un pleno es con la intención de que se aprueben, de que salgan adelante. Yo quiero creer eso. En un gobierno normal, con un alcalde normal, normalmente cuando se llevan las cuestiones al pleno, lo que se busca es que por el bien de la ciudad salgan las cosas adelante. Bien, han llegado a una serie de puntos y este es el último que estamos tratando, en el cual uno de los grupos de la oposición, con cualquiera de ellos les valdría, pero uno concreto que es el de Unión por Leganés, les está diciendo que no tenemos ningún problema en que este punto salga adelante. Lo único que les estamos pidiendo es algo a lo que usted se comprometió y no ha cumplido, y es que vaya al arquitecto municipal a la comisión del pleno correspondiente para que le podamos preguntar sobre la cuestión. Le pedimos que se quede sola a la mesa, que convoque un pleno dentro de dos días o dentro de tres días y ustedes se enrocan y dicen que no y que venga a votar y hagan ustedes lo que quieran. Hombre, que esto no es un juego de niños, que esto es una cosa muy seria, que estamos hablando de una ciudad de 200.000 habitantes, de 200 millones de euros de presupuesto y esto, perdón, no es a ver el que vea más lejos. Vamos a ser serios, señor Recuenco. Le estamos diciendo que no hay ningún problema en este punto y en los anteriores. Grupos que le están facilitando, les pueden facilitar que salgan adelante puntos que entendemos que pueden ser positivos para la ciudad. Y ustedes no saben por qué se enrocan, por qué se boicotean a sí mismos. ¿Qué hay detrás de esta estrategia? Vecinos, los que estén aquí presentes, ¿ustedes entienden esta estrategia, esta actitud? Yo no la entiendo. No la he entendido en todos los meses anteriores que así se estaba llevando a cabo, pero ya es que en este pleno ha sido ya la apoteosis en la cual se le está diciendo que oye, que se le va a aprobar, que estamos de acuerdo o que no estamos en desacuerdo, pero simplemente les pedimos que cumplan con lo que decían que iban a hacer y que no han hecho y me vengan aquí con excusas. Señor Recuenco, de verdad, yo discrepo un poco con el señor Calle, yo también creía que a usted no le pegaba el papel de malo, pero es que últimamente no sé por qué se empeña en ejercer ese papel, pero es que lo está llevando a cabo en cada una de las sesiones de este pleno, de cuando está usted en las sesiones plenarias de Urbanismo, cuando está usted de presidente de Ensule, no le pega, y no le pega, señor Recuenco, y no sé, yo creo que usted tenía una forma de ver la vida y de ver la sociedad y de ver este ayuntamiento y de ver el gobierno de la ciudad distinta a la que está usted ejecutando. ¿Qué le está pasando, señor Recuenco? ¿Qué le pasa, de verdad? Se lo digo como compañero de corporación. ¿Qué está pasando? Yo le vuelvo otra vez a pedir que deje esto sobre la mesa, que dentro de dos días o mañana mismo, si quiere, nos reunimos con la arquitecto municipal, le hagamos las preguntas que consideremos oportunas y tiene usted la garantía delante de todos los vecinos y aquí mismo que nosotros nos vamos a abstener en el próximo día cuando se lleve este asunto. ¿Más fácil? Imposible. ¿Por qué se empeñan en que no salga? Son ustedes. Ya no les valen más excusas. Nada, muchas gracias. Señor Recuenco. Ah, perdón. ¿Alguna palabra para el Grupo Socialista? Señor Recuenco. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. La obligación de este equipo de gobierno es montar los expedientes correspondientes a solicitud o no de los interesados con los informes técnicos y jurídicos correspondientes y favorables y traerlos a este pleno. Previamente se explican en las comisiones plenarias porque si no no sepa qué están. O sea, es así de claro. Y se explica absolutamente todo. Y concretamente este punto en la comisión plenaria pasada abstención de todos los grupos. Del lunes a hoy jueves por lo que veo ha cambiado el criterio. No sé el por qué. A lo mejor los que tienen que explicar por qué cambian el criterio son ustedes. Yo no cambio. O sea, yo pensaba lo mismo el lunes como el primer día que se empezó a montar este expediente. Porque evidentemente si a mí me comentan desde el área técnica existe este error en el plan general me dicen creo que hay que solucionarlo. Porque no es confundir como usted dice Maldaren con Ferrari. No. Si aquí estamos hablando de que estamos hablando de un documento escrito que establece unos parámetros y un plano que lo pinta de otro color y lo que estamos subsanando señores con todo este documento que lo explica es pintar ese plano del color que debe ser porque así lo refleja el correspondiente plan parcial. Tan sencillo como eso. Ese es el cambio que no es nada más. Por eso yo cuando entramos en valoraciones de hay que analizarlo hay que verlo. O sea, de verdad yo creo que deberíamos suprimir las comisiones plenarias no sé para qué están. O sea, yo creo que que está ahí el fedatario público en su día de las comisiones plenarias viendo que estén los informes técnicos y además yo creo que sobra todo el mundo que no debería haber nadie ni técnico ni jurídico si nosotros sentarnos un día y dice venga, vamos a acordarlo aquí entre los cuatro colegas a ver qué vamos a hacer en el pleno. No. Yo creo que esto es algo más serio. Como bien ha dicho es el único que estoy de acuerdo con el señor Delgado que esto es una gran ciudad y evidentemente requiere una seriedad y por eso están esos informes técnicos y jurídicos que avalan esto. Por ende el cambio es correcto entendemos que así es y evidentemente ha quedado claro que alguno de los grupos de la oposición parece ser que está de acuerdo pero no sé por qué ha cambiado hoy. Pues bueno espero que a lo mejor en un minuto que hay que votar volvamos otra vez a cambiar la posición de voto y si no es así pues bueno ya vendrá o ya me lo pedirán ustedes que traiga esto para aprobarlo si tanto interés tienen en que salga también a ver si es verdad. Muchas gracias Gracias señor Recuenco bien pues creo que ya está suficientemente debatido y todas las posturas expresadas por tanto podemos proceder a la votación del punto séptimo los que voten a favor en contra queda rechazado por mayoría y pasamos al punto octavo. Aprobación definitiva del plan especial de acceso al polícono Ciudad del Automóvil y al plan parcial PP2 ampliación de portillo desde la carretera M409 Leganés ¿Alguna cuestión? Señor Calle Simplemente para que vaya a mantener nuestra palabra enhorabuena por su gestión señor Recuenco igual le pesa le va a venir bien esta rotonda la ciudad Gracias Bien en este punto es la demostración evidente de que cuando las cosas no suscitan ninguna duda cuando se ha atendido o se ha preguntado o se ha sido contestado y cuando no hay ningún informe que despierte alguna sospecha no bien atendida no hay ningún problema en facilitar su aprobación y ya adelantamos nuestra abstención en este punto que es básicamente hacer una rotonda en el entorno de la ciudad del automóvil señores del gobierno ¿Por qué es tan sencillo cuando las cosas se hacen medianamente regular? ¿Y por qué se empeñan ustedes en torpedarse a sí mismos en otras cuestiones? No lo entendemos Aquí en este punto en el cual no se ha tenido ninguna duda por parte de los habitados nacionales no se ha requerido una información extra no atendida y está todo claro o medianamente claro sin entrar en el detalle pues aquí cuentan ustedes con la aprobación vía la abstención de este grupo municipal porque hay problemas en otros puntos Por otro lado sabe usted muy bien señor Recuenco que por sistema o podemos decir que como fórmula habitual también cuando ustedes estaban en la oposición en las comisiones plenarias siempre se abstienen en la abstención la fórmula general siempre aunque luego aquí se vote a favor o se vote en contra lo va a encontrar usted en el punto número 10 que es de inscripción de entidades ciudadanas y esa siempre en el pleno se ha votado a favor siempre por todos los grupos y por unanimidad y cuando va a la comisión plenaria se abstiene uno son fórmulas no quiere usted engañar a los ciudadanos sobre el procedimiento habitual en este ayuntamiento dice usted que para qué sirven las comisiones plenarias la falta decir que para qué sirve el pleno porque para el caso que le hacen señor Recuenco vuelvo a decirle ve como cuando se hacen las cosas simplemente regular cuentan con la aprobación de los grupos de la cámara simplemente les animo a que actúen simplemente regular y no se empeñen en hacer cosas que al final van en su propio perjuicio que es no sacar adelante puntos que ustedes traen aquí que todos podemos entender que lo que quieren es que se aprueben en principio aunque parece que va con otra intención nada más muchas gracias ¿Alguna cuestión más? Señor Ojo Sí, únicamente señor secretario se les mandó por correo electrónico el expediente este yo creo que se les mandaron los cuatro jitajes de todos los expedientes y el documento tuvieron que venir a verlo me alegro que aquí hiciesen el esfuerzo me alegro que hiciesen el esfuerzo porque esta gente por lo menos hoy que hemos traído el proyecto igual que los otros pues por lo menos van a ver recompensada su esfuerzo de decir oye vamos a hacer la rotonda y me alegro y por eso lo traigo y señor Delgado también le digo si yo no quisiese aprobar algo no lo traería aquí tan sencillo como eso es decir si yo lo traigo aquí es porque este grupo o este equipo de gobierno quiere sacarlo adelante y de hecho estamos votando a favor los que están votando en contra son ustedes que son los que lo dejan sobre la mesa lo quieren dejar sobre la mesa así que bueno por fin me alegro que este punto esté todo el mundo de acuerdo que haya habido esfuerzo por parte de todos y que lo votemos todos a favor espero así que muchas gracias señor alcalde y no hay más gracias señor alcalde miren vecinos y vecinas como las cosas cuando se tratan de hacer bien y con claridad no hay ningún problema en nadie en reconocerlo tenemos un expediente que nos lo han mandado como el anterior no sé si es completo nos lo ha mandado la propuesta el señor secretario de la unidad administrativa y tenemos la mala costumbre de leerlo o la responsabilidad de leerlo de comprenderlo de analizarlo y ver si es bueno o malo para los intereses de esta ciudad y en consecuencia posicionar nuestro voto en ese sentido si antes hablamos de un reconocimiento de 12.000 metros cuadrados de identificabilidad que durante 25 años no ha dicho ni pío no sé si ha bajado alguien de Marte y se ha iluminado pero aquí en este expediente fíjense yo no invento leo dice que la junta de gobierno celebrada el 15 de octubre lo aprobó de manera inicial bien ¿qué hizo el interesado? el interesado metió un papelito el 16 de enero del 2014 diciendo al ayuntamiento ¡eh! vamos a Ligera y aprueba esto en el otro caso no en el otro caso había tela marinera y el 16 de enero lo han presentado y dice oye os habéis comprometido a hacer la rotonda y ahora hay que hacerla y lo traen aquí y el ayuntamiento dice sí claro tienen derecho hágase ese nuevo acceso y lo dice aquí en el apartado cuarto que solicita el presidente de la junta de conversación del PP2 que se proceda por el ayuntamiento de Leganés la aprobación definitiva de este plan parcial y lo apoyamos ¿ve la diferencia? en uno pasan 25 años así y nadie dice si ha sido el interesado el ayuntamiento el arquitecto un hombre que aparcó mal el coche y dice coño un papel mira no aquí el interesado dice lo que se me reconoce lo que se me debe ya como hace cualquier persona compras un pantalón oye que me lo descambies pero en el otro caso no y en este sí es la diferencia el expediente no lo mandan ustedes y solamente un matiz señor Recuenco la obligación de un equipo de gobierno no es preparar expedientes es gobernar bien gracias una buena cuestión más y ahora cuando concluye usted únicamente para concluir espero contar con el voto favorable de todos los grupos por supuesto y evidentemente no líe señor Calle que usted ha sido concejal de urbanismo las modificaciones de los planes generales los errores es un instrumento que depende del municipio o sea depende propiamente del ayuntamiento es el titular o sea es el titular de ese instrumento de planamiento general por tanto somos nosotros los que iniciamos el expediente aquí estamos hablando de que son unos privados una junta de compensación que es quien insta el expediente y por tanto son ellos los que evidentemente lo solicitan por eso está escrito de la otra manera lógicamente por eso decimos que es un error del planamiento general si no fuese un error del planamiento general pues no lo traeríamos aquí lo aprueba la junta de gobierno este instrumento de planamiento inicialmente porque así lo establece la ley definitivamente aquí el otro no el otro traemos una aprobación inicial para que luego la comunidad de Madrid lo subsane lógicamente por eso estamos hablando de normativas de rango diferente una con carácter general que insta e inicia el ayuntamiento que es la anterior o sea no tiene que venir Pepito, Juanito a decirme oye por favor y en esta evidentemente estamos hablando de una normativa de rango inferior que es los afectados directamente es lo que la proponen pero bueno no obstante el objetivo de este punto lógicamente es sacarlo adelante como era de los anteriores lamento que no haya sido así anteriormente y oye me alegro que este salga adelante gracias gracias señora Cuenco bien pues procedemos a la votación del punto octavo los que voten a favor en contra abstenciones queda aprobado por mayoría y pasamos al punto noveno informe propuesta relativa a la aprobación definitiva de la segunda modificación del plan parcial PP40 sobre M50 del plan general de la acción urbana de Leganés formulada por el ayuntamiento de Leganés de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 9 barra 2001 del suelo de la Comunidad de Madrid una cuestión ninguna cuestión bien pues podemos proceder a su votación los que voten a favor en contra abstenciones queda aprobado pues por mayoría y pasamos al punto décimo inscripciones y variaciones de asociaciones en el registro municipal de entidades ciudadanas una cuestión a este punto procedemos a su votación los que voten a favor queda aprobado por unanimidad y pasamos al punto 11 aprobación inicial de la adhesión del ayuntamiento de Leganés a la mancomunidad de municipios del sur para la prestación conjunta de los servicios de gestión de los residuos alguna cuestión a este punto señor Alonso buenas tardes a todos los que están en este pleno y a los que nos ven por internet desde el gobierno de esta ciudad traemos de nuevo esta propuesta de adhesión a la mancomunidad del sur dada su importancia para nuestro municipio ustedes dirán que somos unos pesados y que ya la hemos traído doscientos mil veces pero yo quiero decirles que todo lo que sea por el bien de esta ciudad se traerá a pleno las veces que hagan falta a ver si un día de esto de la edad un hilo de cordura y deciden aterirse a dicha mancomunidad y no les estoy diciendo ninguna tontería porque cuatrocientos mil euros de más que están pagando todos los leganenses nos vendría muy bien para otras cosas mucho más importantes para la ciudad que el simple hecho de tirar todo ese dinero a un basurero por eso y porque dentro de poco les traeremos unos nuevos presupuestos a los que podríamos añadir este dinero que estamos malgastando y que va a ir literalmente a la basura les pedimos que firmen ustedes esta adhesión y se podrá presupuestar dicho dinero para realizar otras muchas cosas más necesarias para nuestra ciudad por favor piénsenlo una vez y otra las que ustedes quieran les damos 48 horas 72 las que ustedes quieran hacemos otro pleno el lunes o el martes si quieren ustedes y por lo menos piénsenlo muchas gracias gracias señor Alonso alguna cuestión señor Dorado ah perdón sí gracias bien señor Alonso ha traído ya cuatro o cinco veces este cinco veces cinco veces ya este a este pleno y siempre le hemos comentado lo mismo por lo menos desde parte de Unión por Leganés que siempre nos hemos abstenido en esta cuestión no hay ningún obstáculo ideológico por nuestra parte ni en nuestro programa electoral ni hay ninguna cuestión que nos impida el votar a favor de esta mancomunidad si efectivamente fuera beneficiosa para los vecinos de Leganés pero es que por mucho que usted lo quiera traer aquí y su argumentación permítame lo que se lo diga ha sido una vez más igual de pobre no justifica que Leganés se incorpore a esta mancomunidad de municipios dice usted que nos ahorraríamos cuatrocientos mil euros ha podido decir cuatro millones de euros ha podido decir cuatro billones de euros y ha podido decir cuatro mil millones de billones de euros porque no se sustenta en nada no hay ningún informe que lo diga porque el informe que usted en otra ocasión ha esgrimido dice bien claro que no cuenta todos los costes indirectos y aquello que la señora Esperanza Zavirre llamaría mamandurrias que es toda esa serie de cargos de confianza de directivos de empleados es decir de alimentar esa burocracia que tendría esa mancomunidad de residuos por otro lado usted oculta que esta mancomunidad de residuos no es un invento de ahora en algunos sitios como la mancomunidad del suroeste lleva ya casi treinta años y fíjense una información del periódico al cabo de la calle que no es precisamente sospechoso de ser favorecedor de los intereses de ULEJ más bien todo lo contrario le llaman de hecho el periódico concejal número 13 del gobierno del PP de Leganés pues en este periódico dice que las deudas ahogan a la mancomunidad de municipios dicen que esta común comunidad que tiene sede en Riñón que se creó hace treinta años para prestar en un primer momento el servicio de recogida de basuras como aquí ahora mismo está ahogada ayuntamientos que no pagan otros que se quieren salir otros que no quieren entrar no se sabe qué hacer con todo el personal que hay treinta y cuatro ya trabajadores fíjense si que hay más mandurria aquí señor David Alonso usted no quiera hacernos tragar porque es un bien para Leganés cuando en el mejor de los casos será un bien para usted que ya nos ha anunciado que sería un cargo dentro de esta mancomunidad de residuos si si usted dijo que era no sé si era remunerado o no pero que iba a ser un cargo en esta mancomunidad lo dijo usted entonces explíquenos si si ahora tendrá usted un turno y dirá de qué cargo era y si es remunerado o no con dietas o sin ellas pero está claro que esta mancomunidad sola no se mantiene y que mucho dinero está generando de desgaste vamos es que se quieren ir todos los municipios todos los que están en esta mancomunidad ya asistente ya formalizada se quieren ir está hundiendo a cada ayuntamiento porque hay algunos que no pagan otros que no quieren pagar lo que les corresponde esto es lo que quiere usted para Leganés esta mancomunidad esta mancomunidad de residuos quiere si tendrá usted su turno no se ponga en el dios su pobreza argumental no hace que me tenga que interrumpir cuando yo estoy argumentando es que eso que usted no hace sí la de los posis en las oficinas sí podemos hablar de eso de los posis en las oficinas municipales señor Alonso insisto si usted trae un informe serio riguroso argumentado en el que justifique realmente que esto es positivo para la ciudad no tenga ninguna duda que nosotros lo votaríamos a favor el Partido Socialista y Izquierda Unida votan en contra contra esta mancomunidad no andan con más zarandajas dicen que están en contra me parece legítimo su posicionamiento político pero yo le vuelvo a trasladar lo que he dicho en los cinco veces anteriores si usted nos demuestra que esto es bueno para Leganés mañana mismo lo votaremos mientras como mucho va a obtener lo que va a conseguir hoy que es la abstención una vez más porque no ha cambiado absolutamente nada de las otras cinco veces anteriores que ha traído este punto al Pleno nada más y muchas gracias gracias señor Delgado una cuestión más señora Tienza sí para argumentar por qué mantenemos el mismo voto que en las anteriores en las anteriores ocasiones en primer lugar recordarle que desde que usted trajo por primera vez este asunto a este Ayuntamiento Pleno este grupo político ya ha solicitado reiteradamente un informe completo en el que recoja no sólo lo que ustedes siempre defienden sino el coste real de la pertenencia a este mancomunidad donde vengan contempladas las inversiones futuras a realizar por esta mancomunidad este expediente sigue con los mismos informes y por lo tanto ustedes siguen sin atender la solicitud realizada por este grupo político también le hemos solicitado reiteradamente si conoce ya la nueva ubicación del vertedero que debe de sustituir al del Pinto que usted sabe perfectamente que su vida útil está cerca de llegar a su fin y por lo tanto ha de ser reemplazado seguimos sin recibir respuesta a ese asunto y también recordarle a los vecinos y vecinas que esto antes lo prestaba la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid lo prestaba como al ser uniprovincial asumiendo unas competencias que le son propias de diputación y el sentido que tenía era precisamente minimizar los costes puesto que lo hacía una sola entidad y no como ahora que lo hacen varias mancomunidades y eso como bien le ha explicado el señor Delgado siempre incrementa el coste pero además recordarle por qué no quiere ahora continuar con esto la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid no quiere continuar con esto porque bien que se han dedicado en hacer inversiones en inertes y sin embargo no han invertido absolutamente nada para la recogida de estos de esta basura y por lo tanto ahora tocaba hacer las inversiones inversiones que ya no quiere hacer la Comunidad de Madrid y que quiere y permítame la expresión coloquial encasquetárselo a los municipios debido a sus deudas eso es por lo que nosotros seguiremos votando en contra de la pertenencia a esta mancomunidad muchas gracias gracias señora Tienza señor Alonso muchas gracias señor alcalde nos viene a traer usted señor Delgado una mancomunidad de las miles que hay en toda España yo le puedo coger una de La Rioja una de Murcia unas irán bien otras irán mal pues muy bien señor Delgado y eso que quiere decir no quiere decir nada absolutamente nada eso no quiere decir que esta mancomunidad vaya bien o mal acaba de empezar lleva un año y que va así a nosotros sí que nos va mal a nosotros nos va fatal porque estamos perdiendo dinero día tras día un dinero que sí que nos beneficiaría para realizar unos presupuestos que ya estamos muy justos y encima nos vamos gastando en tirar a la basura se lo he dicho anteriormente lo tiramos a la basura los euros a la basura alrededor de 400.000 euros sí señor y además tiene usted el secretario tiene un informe de los técnicos diciendo cuánto dinero nos podía costar de más el no adherirnos a esa mancomunidad eso se lo puede decir usted al secretario también tiene un informe de la de la interventora diciendo que sería bueno el adherirnos a dicha mancomunidad así que no me mienta señor Delgado también le quería decir que los informes como le he dicho anteriormente la abstención para mí no me vale para nada para nada sabe usted que no eso es como no es nada sabe usted que tiene que votar a favor para poder aterrir no sea la mancomunidad así que abstenerse es como votar en contra me da igual nos da igual al final prácticamente es lo mismo otra cosa que le voy a decir señor Delgado y que sí me gustaría yo me siento con usted pero usted no quiere sentarse conmigo sí yo se lo he dicho muchas veces tanto a señor López a señora Virginia y a señor y a señor no es verdad y se lo he comentado siéntese conmigo vamos a negociar y ustedes me han dicho que no que eso estaba ya hecho y me van a decir ustedes que es mentira pues no señor la mentira es la suya y no mentira señor López no me diga usted eso porque no se han querido sentar conmigo ah es verdad no pues bueno entonces no me diga que por un informe que le voy a traer aquí ah pues un informe yo le traigo los informes pero siéntese conmigo pero siéntese conmigo un informe que le dé yo se lo explico el informe si quiere lo que usted quiera pero siéntese conmigo bueno ustedes no han querido nunca sentarse conmigo en cuanto a usted señor Atienza el coste real es el coste que estamos pagando actualmente ahora mismo estamos pagando este coste es decir nosotros ahora mismo estamos pagando 20 euros por tonelada cosa que los que están adheridos a la mancomunidad están pagando 12 y medio un 40% más y se lo voy a repetir por tirar el dinero por tirar la basura al mismo sitio que la tirábamos anteriormente porque esos compañeros de Fuebla no hacen nada y así podemos venderlo a nuestros votantes que no hacen nada no gestionan gestionan mal lo hacen todo fatal y ya está aquí sí señora Atienza en cuanto en cuanto a la comunidad de Madrid sabe usted que que el la gestión de la basura desde la recogida hasta que llega al basurero corresponde a los municipios no es que la comunidad se lo haya inventado solamente que lo estaba llevando a cabo pero usted sabe perfectamente que lo debíamos de hacer nosotros que lo hiciera antes ella muy bien pero bueno pues ahora nos toca a nosotros porque viene así en la ley no tiene no es por otro motivo señora Atienza y por mí bueno piénsenselo ustedes por favor y lo que le he dicho al señor Delgado y a los señores Dulej cuando quieran igual que con todos ustedes si se quieren sentar conmigo y hablar de ello nos sentamos en cualquier momento y siempre siempre creo yo que se lo he ofrecido muchas gracias gracias señor Alonso alguna intervención más señor Delgado si gracias mire señor Alonso yo lo único que le sugiero es que no mienta la interventora ninguna ninguna interventora nunca y le reto a que usted lo muestre ha dicho que sea bueno adherirse a la mancomería nadie no no nadie no diga usted eso porque es que queda mal porque los papeles dejan rastro como hemos podido comprobar lo que pasa cuando no hay papeles y no puede usted inventarse cosas que no existen por otro lado este grupo político incluido yo hemos tratado con usted este tema sentados de pie o en cuclillas pero hemos hablado sobre esta cuestión en reiteradas ocasiones y siempre le hemos dicho lo mismo apórtenos usted un estudio riguroso riguroso en el que nos justifique que es mejor para los vecinos de Leganés y es que sigue sin existir usted no quiere incluir todos los costes indirectos que son muchísimos de pertenecer a esta mancomunidad de residuos y para eso no tenemos que irnos a la mancomunidad de La Rioja ni a la de Ohio ni a la de Oklahoma nos basta con la que está muy cerquita a nuestro que es la mancomunidad de municipios del suroeste en el cual leo textualmente Arroyomolí nos abandonó hace poco la institución y el resto de localidades le exigen que pague sus deudas y que se haga cargo de sus nueve trabajadores cubas ha anunciado que abandona la mancomunidad 700.000 euros es el dinero que debe Torrejón de la Calzada el Ayuntamiento Mamoroso 600.000 euros a Humane se le reclama después de abandonar la entidad y 400.000 es la cantidad que debería abonar Arroyomolinos tras salir de la mancomunidad seguimos hasta hace unos meses la mancomunidad tenía en plantilla 34 trabajadores ¿quién va a pagar a esos trabajadores? eso no viene en el informe ¿cuánto cuestan esos 34 trabajadores que en una mancomunidad de municipios bastante más modestos que son Leganés Alcorcón Móstoles ¿a cuánto estaríamos hablando? ¿de qué dinero estaríamos tratando? y dice pero eso ha tenido que ir prescindiendo de personal en los centros de educación de adultos al no renovarse el convenio con la Comunidad de Madrid para la prestación de este servicio esta es otra la Comunidad de Madrid firma convenios como pasa con el de las Vezcan y de repente se les olvida pagarlos y nos deja el marrón nos deja el marrón a los ayuntamientos disculpe señor Legado estamos hablando de la mancomunidad de recogida de residuos de la zona sur o de la mancomunidad del sureste que no tiene nada que ver lo digo por centrar el tema estamos hablando de la figura que nos quiere hacer que nosotros nos incorporemos y lo que va a suponer por comparación en otros municipios yo creo que todos los vecinos han entendido perfectamente el argumento y es bastante claro es decir y tiene todo el sentido del mundo el comparar con algo que está no a 200 millones de kilómetros en el que está al lado y de un experimento que ya existe en otros sitios y que ha sido un fracaso absoluto pero insisto que no es una cuestión ideológica señor Alonso es una cuestión de eficacia y de podemos decir que sea beneficioso para los vecinos de Leganés no lo ha demostrado cuando usted lo haga pues seremos los primeros que votaremos a favor con las dos manos esfuércese usted en elaborar ese informe en traer ese trabajo preocúpese por ello bastante que decimos que dejamos la puerta abierta de la abstención y no es un voto en contra de plano y haga ese esfuerzo que para eso es gobierno y convénzanos de que es bueno para la ciudad no se preocupe usted que si tenemos la duda razonable de que estar en la mancomunidad es mejor que no estar seremos los primeros en incorporarnos ya está más fácil no se lo puedo poner señor Alonso ahora usted actúe en consecuencia con lo que aquí se está diciendo en el pleno trabaje y proteste menos trabaje más y llore menos nada más y muchas gracias ¿alguna intervención más? pues cierra usted el turno señor Alonso me hace mucha gracia señor Delgado la verdad la duda más importante que le puede surgir es los 400.000 euros que está perdiendo el municipio de Leganés año a año ¿no le parece importante 400.000 euros? a mí me parece muy importante muy importante ya le he dicho anteriormente hombre es un dinero que vendría muy bien para los nuevos presupuestos pero muy bien y ya le digo que yo no cierro ninguna a mí yo encantado de negociar con cualquiera ya lo sabe usted y yo intentaré negociar con todos los grupos otra vez pero estoy seguro de que el suyo estará cerrado lo voy a intentar lo voy a intentar otra vez a ver si ustedes me abren la puerta a ver si es verdad ¿qué quieren? ¿un estudio hecho a medida para ustedes? ¿o es lo que quieren? pues si quiere se lo doy ahora mismo le pongo lo que quieran ustedes ver y ya se lo dejo ya plasmado y encantado que lo firme alguien y ya está señores bueno señor alcalde nada más muchas gracias gracias señor Alonso bien pues concluido el debate procedemos a la votación del punto los que voten a favor en contra queda rechazado por mayoría ah perdón es que como cuenta igual las secciones queda rechazado por mayoría porque hay que recordar que esta votación concretamente pues para el ingreso en comunidades en organismos supramunicipales el quórum requerido es la mayoría absoluta no ya de los presentes sino de los miembros de la corporación por tanto es exactamente igual una abstención que un voto en contra en las presentes circunstancias bien pues si les parece hacemos un receso de cinco minutos y volvemos digo cinco porque al final se transforman en diez digo para que al final sean diez gracias 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 gracias